Un trailero saltillense falleció a causa de un infarto en un viaje al Estado de México a donde llevó un cargamento, por lo que en redes sociales buscaron a su familia para que reclame el cuerpo. El oxizo de nombre Humberto Aparicio tenía 62 años y será recordado por los suyos como un hombre entregado a su familia, trabajador y bondadoso. No padecía afectaciones cardíacas, por lo cual el deceso fue sorpresivo para sus seres amados, quienes esperaban que el conductor volviera a casa como siempre. Le sobreviven su esposa Berta Iseta y sus hijas Mayra y Alejandra Aparicio. Será en las próximas horas que sus familiares reclamen los restos para trasladarlos a su querido saltillo. Carlos Rodríguez en Telezócalo. Gracias por ver el video.